Mira cómo se me pone la piel Cuando te recuerdo, por la garganta me sube Un río de sangre fresco, por la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Él hacía una corona hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy una mujer casada y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De madres, selvas oscuras y delirios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Y estar rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con mi pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te perdía un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la Plaza Nueva Mi vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Ay, cómo lo besarías Ay, Virgen de los Remedios Que fue la primera vez Que a mí me distes un beso Me fui corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como ladrón en acechio De su cara de amapona Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Vida pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aún cuando la sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Pero, oh, 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 oh Gracias por ver el video.